Ok, háblenos un poco de la participación que está teniendo BAC en esta Expolgar 2017 y qué es lo que están ofreciendo en este momento. El Banco de América Central estará presente del 16 al 18 de junio en el Crown Plaza en la Feria de Viviendas siendo esta una de las más grandes que se hace a lo largo del año. En esta feria tenemos importantes y atractivas condiciones, contamos con un financiamiento hasta el 90%, un plazo de hasta 25 años, excelente tasa de interés y un aprobado o pre-aprobado de forma inmediata que le vamos a apuntar a nuestro cliente. En esta feria estaremos asesorándolo y llevándolo de la mano en la compra de su vivienda. Ok, las personas pueden acercarse con uno de los asesores y de esta manera adquirir en cualquier condominio. Es un momento importante de visitar la feria porque están presentes un sinnúmero de proyectos urbanísticos, desde el interés social, casas de un segmento medio y viviendas del sur. Así que en un solo lugar ellos pueden venir a conocer los tamaños, la vara cuadrada, la vara de terreno que tiene una vivienda, los metros de construcción, así como los acabados. Es una excelente oportunidad porque en cada estaño están los gerentes y los asesores para mostrarles en qué consiste cada casa, así como las promociones que ellos le están ofertando. Por otro lado, contamos acá con un excelente equipo, con una gran experiencia, que le podrá dar las asesorías correspondientes al cliente para que en este fin de semana pueda conocer si en este momento es apto o no para la decisión de su vivienda. ¿En cuánto tiempo es aprobado un préstamo? El cliente es pre-aprobado en 5 minutos. Una vez que el cliente me proporcione todos los requisitos, puede ser aprobado en 2 días. Por ejemplo, un cliente asalariado, ¿qué requisitos necesita presentar? Su constancia de salarial, cédula de identidad, su formato de seguro y la urbanizadora elegida donde va a comprar, que quiere decir su promesa de venta. Con eso estamos listos para presentarlo al comité y darles la respuesta. ¿Su nombre? Silvia Amarillo, jefe de créditos hipotecarios del Banco de América Central. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.